Buenos días, yo soy Woody Galvez y bienvenidos a La Pepa, el resumen noticioso que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy es viernes 31 de mayo del año 2024. Hoy conmemoramos 54 años de la fatídica tragedia de Yungay, el año 1970. Hoy tenemos un tema que revelará el verdadero rostro de algunos funcionarios del gobierno regional de Ángeles. Se trata del escándalo en torno a la licitación para la construcción del Colegio Santa Rosa de Viterbo en Huaraz. Como se sabe, a finales de abril de este año, la Contraloría y Huaraz Noticia descubrieron graves irregularidades en el proceso de contratación de esta millonaria obra de 77 millones de soles. Según un informe del consorcio EDUCA, ganador de la Buena Pro presentó documentación falsa y no cumplía con los requisitos exigidos. Increíble, pero cierto. Lo más preocupante es que, a pesar de haber transcurrido más de un mes desde que se dieron cuenta y se dieron a conocer estas irregularidades, el gerente general del gobierno regional de Ancash, Marco La Rosa, parece negarse a declarar la nulidad del contrato. A nivel de la licitación no hay ningún cuestionamiento. El problema se ha suscitado porque para la firma del contrato, la empresa contratista EDUCA presentó documentos que han sido cuestionados. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no quieren actuar frente a tremenda falta? Hemos encontrado otros documentos incriminados. Por lo tanto, le hemos cruzado también el paso correspondiente de cinco días. Según Marco La Rosa, los miembros del comité son inocentes de todo. Pero resulta que uno de los miembros del comité evaluador estaba inhabilitado, inhabilitado por el OSEC cuando fue designado y otro miembro, Johan Villegas, subgerente de abastecimientos, era el encargado de revisar la veracidad de los documentos. Pero para el gerente, todos son inocentes. La comisión no tiene ninguna participación porque, lo recuerdo, no existe ni un solo cuestionamiento a la licitación por parte del comité. Eso no es todo. En el colmo del colmo, en el colmo del descaro, el representante del consorcio EDUCA, Paul Laupa, ha negado las acusaciones al presentar documentos falsos. De los mismos creadores de ¿No se cayó? ¿Se desplomó? Ahora, los empresarios dicen que no son falsos, son inexactos. ¿A quién pretenden engañar con este pensamiento absurdo? En fin. Pero, por si fuera poco, ayer, un ciudadano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Guaraz, señalando a varios funcionarios del gobierno regional de Ancash por presunta colusión agravada en este proceso de licitación. Varios de los mencionados, como el responsable, han incluido al gerente general y a los miembros del comité de licitación. Pero el gobernador regional no ha sido comprometido. La situación es lamentable y sería bueno que el gobernador regional entienda que asuman su responsabilidad y cambien, cambien de funcionarios que tanto daño le hacen a la región. Los ancashinos merecemos una gestión más ágil. Ya volvemos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos nuevamente a La Pepa. Estas son las noticias más importantes del día. Primera noticia. Ayer, el gobernador regional de Ancash, Coquín Noriega, durante la audiencia pública de su gestión, reconoció sus errores. Sin embargo, también explicó que las normas como la ley de contrataciones tienen demasiada burocracia y truncan el desarrollo de los proyectos dilatando el tiempo. El gobernador aceptó que su principal falencia sigue siendo la ejecución de obras. Es importante reconocer errores y corregirlos a tiempo. Segunda noticia. La Fiscalía de Ancash intervino el penal Víctor Pérez Liendo de Guaraz para investigar denuncias de extorsión mediante celulares y una agresión a una interna. Últimamente, muchos usuarios han señalado que desde Guaraz hacen llamadas a empresarios para pedir dinero cuando se supone que hay un bloqueador y un bloqueador de celulares. El jefe de seguridad, Rafael Figueroa, aseguró que la colaboración con la investigación se dará. Ojalá, ojalá. Tercera noticia. Atención. Atención, señores alcaldes y gobernador. La OMP anunció que desde el 3 de junio, es decir, la próxima semana, se iniciará la venta de kits para la revocatoria de autoridades locales y regionales. Los promotores deberán de recolectar un mínimo del 25% de firmas válidas para activar el proceso. Ojalá que esta vez no se pierdan los planillones. Cuarta y última noticia. La audiencia pública de la Municipalidad de Guaraz se vio opacada por el justo reclamo de los comerciantes del Chayua, reclamando que el alcalde David Rosales no los escuche. Parece que el alcalde prometió cosas y ahora incumple su palabra con los vendedores de este mercado. Regresamos con el bloque Elecciones 20-26. Hoy hablaremos de las organizaciones políticas. Con la reciente anulación de los movimientos regionales en el país, se ha generado una gran confusión en torno a las organizaciones políticas inscritas para las elecciones 20-26, tanto a nivel regional como a nivel nacional. En Ancash actualmente existen cinco movimientos regionales no con inscripción vigente. El Agua, Mante, Amazúa, Maicito y Socios por Ancash. Sin embargo, estos movimientos corren el riesgo de quedar al aire si la medida del Congreso se vuelve a votar y se obtiene más de 87 votos. Por otro lado, a nivel nacional hay 24 partidos políticos inscritos, entre los que destacan Acción Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Perú Libre y el Partido Morado. Pero no todo queda ahí, ya que existen 19 partidos más en proceso de inscripción. Realmente todo una confusión. Esta situación ha generado una verdadera carrera por parte de los movimientos regionales para buscar alianzas con los partidos nacionales, ya que muchos partidos no cuentan con candidatos sólidos en las regiones. Parece que en estas elecciones quienes mejor saben moverse y negociar serán los que tendrán mayor posibilidad. Una vez más, todos estamos ante un panorama político incierto. No hay tiempo para más. Yo soy Woody Galvez y esto fue La Pepa. No olvides que si tienes alguna información puedes enviarlo a nuestro WhatsApp 920-4087-65. Nos vemos. No hay tiempo para más.